La Red de Salud Pacífico Norte informó que han iniciado una serie de trámites para la construcción de un hospital en el distrito de Santa. Su titular Antonio Casana Alencastre adelantó que vienen realizando coordinaciones con el alcalde Eugenio Jara Costa. Estos trámites se están dando en coordinación básicamente con el alcalde, el señor Jara, el alcalde de Santa. Tenemos en cuenta que tenemos un terreno para construir un hospital futuro en la ciudad de Santa. Este proyecto se está iniciando, pero lo que corresponde a la Red de Salud es dar el aporte técnico y la habilidad para que el hospital sea un hospital nivel 2.1. Estamos haciendo el aporte 1 con el alcalde y otras autoridades competentes. ¿En qué consiste este soporte técnico? En darle lo que es la categorización, darle las inspecciones técnicas de lo que debe tener un hospital 2.1 con las cuatro especialidades básicas, un módulo de atención, un cúbriculo, también diferentes áreas de atención, niño, materno, todo en el ámbito de salud. Este es lo que nos avocamos. ¿Actualmente el Centro de Salud de Santa, a cuántas personas atienden y qué tipo de servicios se brindan? El Centro de Salud de Santa tiene la modalidad de previsión y promesa de la salud. Atendemos a una población cercana de mil habitantes, pero a la vez tenemos más atenciones virtuales que registramos. Contamos con profesionales médicos y también domingos, como son las enfermeras o en todos los efectos. Pero aún así estamos haciendo esfuerzos para cumplir la brecha. Entonces, otra vez tengo lo mismo. Un hospital como el Progreso Ayuda Chimbote, sí. Y un futuro hospital en Santa, hoy en la Santa, poco puesto. Mejorando la calidad de vida, mejorando la calidad de salud de los clientes. En el caso de este hospital que se pretende construir en Santa, ¿de qué tipo es? Estamos haciendo un proyecto. El proyecto inicial es un hospital nivel 2-1. Actualmente, ese distrito cuenta con un centro de salud que brinda especialidades básicas. El director de la Red de Salud Pacífico Norte detalló que buscarán reunirse con las autoridades locales y regionales para solicitar presupuesto para su edificación. Iniciamos, entre todas las especialidades básicas y también las especialidades de medio ambiente colectiva, con otro ritmo, cirugía mediática, también tenemos un sistema de referencia, contrarreferencia, post-armología, es un hospital de mayor complejidad. Y por lo tanto, a mayor complejidad, tenemos, digamos, mayor capacidad resolutiva de casos de emergencia. Luego de dar este apoyo que usted menciona, técnico, entiendo de categorización de esta posta, ¿qué más continúa? ¿Dónde se van a conseguir presupuesto para su construcción? Eso ya es un esfuerzo, digamos, de gestión por parte de las autoridades, jueces expresistas, por parte de las autoridades provinciales y tales, todo tipo de autoridades están invitados a tomar esfuerzos para construir un hospital. Así como se ha hecho en el progreso, también estamos iniciando el trabajo para hacer un hospital en el hospital. ¿Hay diálogo ya con algunas autoridades? Estamos en diálogo con, este, primeramente estamos en diálogo y coordinación con el alcalde de Jara, y también con un consejero regional, con el Sandoval, y también tenemos el apoyo, obviamente, de nuestro gobernador, Juan Pablo Morín, o para que él está muy interesado en lo que es la salud de Anca. Y un hospital estratégico en Santa es, es inegablemente apagado. ¿A cuánta población podría atender este hospital en Santa? La población de, con un hospital estratégico no solamente a su población, sino a la población del Valle del Santa, lo que ha conviso responde a la población también de la Libertad, ¿no?, que está cerca, el estado de Lupito, Virú, por ahí pasa una Panamericana Norte, toda la población va a ser afectada, va a ser afectada. Vale mencionar que se cuenta con un terreno para la construcción del nuevo nosocomio, el mismo que está ubicado en la salida del sector San Carlos. Gracias. 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 Gracias.